hola familia y bienvenidos un día más al canal hoy tengo la luz un poco rarita pero bueno es que me está dando aire y no puedo hacer otra cosa porque si no me salgo de él pues no pasa nada bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien bueno ya hacía días que no grababa un vídeo así la verdad es que ya lo echaba un pelín de menos pero bueno estuve un poco pachuchilla y ahora bueno pues estoy mejor la verdad que no estaba súper cansada no tenía muchas ganas de nada pero bueno ya vengo con fuerzas nuevas todo reformado reforzado y nada pues que os traigo pues la revista del mercadona junio julio 2024 que viene con muchas novedades casi 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 no hay ninguna entienda y bueno pues alguna cosilla que está en tienda y que yo la tengo como novedad pues aquí os la traigo y alguna cosita más que no viene aquí y es novedad en mi mercadona así que nada dentro vídeo hay que os sigo aquí bueno familia pues como ya os dije ha salido la nueva revista del mercadona ya se ve aquí con muchas novedades bueno las de monoy ya os la subí os dejaré luego el vídeo por ahí para que le echéis un vistazo pero bueno yo voy a enseñaros vale pues como no siempre viene el sumario y una fruta de bolsillo a partir del 29 de junio recuperada vale porque ésta se las daba yo a mi peque cuando era o peque y tiene 12 años así que bueno bueno pues nada y poner unidades limitadas manzana melón y sandía bueno pues por aquí el sumario evidentemente y luego volvemos empezamos con lo nuevo a partir del 22 de junio hay claro si hoy es hoy es 19 hoy hay bueno pues ya me veo el lunes el martes ya en el mercadona bueno pues que va a salir una colección de maquillaje en tonos nude y rosados suaves bien los estuches joya de textura transparente reflejan la luz del sol una paleta de rostro una paleta de sombras marrones otra paleta de sombras cherry un rotulador de labios efecto tinta y un aceite de labios hidratante y nutritivo bueno pues aceite de labios hidratante y nutritivo ya nos tienen venido en otras colecciones el rotulador de labios efecto tinta también yo lo tengo de un verano no sé si el pasado o el anterior y la verdad que está muy bien porque dura muchísimo así que bueno pues estaremos pendientes en nuestro mercadona así se van a ver las paletas bueno os las dejo por aquí vale y por aquí bueno pues también los tintes y el aceite de labios vale bueno bueno pues unidades limitadas y nada a partir del 22 de junio en nuestro mercadona bueno que más que más pues también encontraremos próximamente no nos pone flecha hoy flecha fecha un blues un colorete un iluminador y un bronceador líquido bueno pues también estaremos a la expectativa vale pues genial iluminador el bronceador y el colorete colorete polvos número uno bronceador pues también deben ser solo un bueno uno de cada la modelo lleva a lo que lleva la modelo pues nada pues por aquí en principio e iguales un un iluminador un bronceador y dos coloretes vale uno más rosita que el otro iluminador bronceador y dos coloretes pues a la espera estaremos otra novedad unidades limitadas agua mis vale mis hidratante con efecto antioxidante que hidrate revitaliza la piel de tu rostro bueno pues tampoco la vi aún vale de la casa bueno de la marca fácil aquí vale todos los productos estos que son novedad de fácil al fin del mercadona que ellos por ellos había subido en su momento un short seguimos a partir del 3 de julio de julio polvo de hadas bueno pues este sí que lo tengo por aquí a mano que ya saliera una vez vale os acordáis nada por aquí y nos lo ponemos por aquí y van saliendo los destellos del polvo de hadas ya veis por aquí vale los brillo y mirar los brillo y brillo y que deja vale pues no nos pondríamos por aquí ahora mezclamos iluminador colorete y mezclamos de todo vale bueno pues también vendrán próximamente vale es un set y gol y su ser ping vale son dos tonalidades tono nude con brillo dando un poco de color en la zona que ha que queramos aplicarlo y twinkle pink tono rosa con brillo perfecto para rostro y pelo vale uno valdría para el rostro y para el pelo bueno pues ya veis aquí para el pelo el rostrito donde lo queremos marcar en los huesitos aquí bueno 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 pues muy bien también a partir del 3 de julio otra novedad bueno está así que ya la vi en tienda vale tengo que subiros un short de todos los colores que hay pues una capa y listo vale bueno pues eso hay muchísimos colores la verdad aquí los tenéis todos los tonitos que hay todos de veranito vale amarillos naranjas rositas azules vale bueno pues todos de veranito y también hay un gel con ácido hialurónico vale para darnoslo por la noche con las uñas desnudas masajear masajear hasta su absorción y dejar actuar vale para mejorar la calidad de las uñitas bueno pues también está eso sí que lo vi ya en mi mercadona que más cápsulas retinal para ojos bueno pues también unas capsulitas de retinol no lo vi aún la verdad aún no las vi pero bueno también pone novedad próximamente bueno que más pues también como novedad los geles de baño que aumenta la colección vale amar y vetivert marino y cedro vainilla y miel coco y lichy bueno pues cuatro fragancias nuevas no nos pone cuánto traen igual o de 750 o de un litro bueno pues seguimos está cargadita de novedades bueno como no los productos de mono y yo os enseñé yo subí el vídeo vale y otro tengo por aquí bueno pues empezamos con la fragancia esencia de flor el y sir de flor de mono y vale muy veraniega asociada con la sensualidad de la vainilla y del java tonka bueno a mí me encanta me huele a playa me huele a verano la verdad que es bastante dura andera y trae 100 mililitros que más la mascarilla dos en uno que pone que este año es fórmula mejorada con filtro uva uv recupera el cabello de los daños producidos por la exposición al sol y el contacto con el cloro y la sangre 3 el resultado es un pelo hidratado menos encrespado y más fácil de desenredar y aplicar dejar actuar tres minutos y aclarar vale y como tratamiento nutritivo aplicar y no aclarar bueno que más que más el boom de la de la de la colección pues aquí está el gel de glitter aporta tu piel un sutil brillo con glitter corporal dejará tu piel suave hidratada perfumada con luminosos reflejos dorados y es verdad la verdad que queda muy bonito si queréis ver os dejo por aquí luego el vídeo vale que más que más apoya nada más no porque esto es lo que aún lo tengo del año pasado pero aquí este año aún no salió esperemos que salga yo pienso que sí y que más salió pues un champú que para mí eso es una buena fórmula mejorada pero yo no lo había visto otras veces permite recuperar la soledad del cabello durante el lavado y aclarado con una espuma más cremosa y abundante tu pelo lucirá más suelto con mayor brillo y libre de encrespamiento y por último el acondicionador instantáneo que aquí lo tenemos acondiciona y desenreda protegiendo el cabello del sol y los daños del cepillado tanto en húmedo como en seco contiene vitamina e y filtro v uva y vp vale bueno pues también está bien vale de momento han salido cinco productos yo tengo cuatro me sobra este que este año no lo hay y me faltaría pues el champú y el acondicionador vale aquí tenemos el glitter corporal en la mascarilla dos en uno y la colonia de mono bueno que más que más nos trae por aquí la revista pues un kit de depilado vale tampoco lo vi aún pone próximamente la verdad que está bastante bien la cajita es compacta y bueno pues nos trae eso lo que es la la maquinilla con dos recargas una funda vale para llevarlo mirar que bien y un manguito corto vale para llevarlo de viaje bueno pues genial que más próximamente sí que ya lo hay porque ya lo vi y yo subí un short lociones corporales vale bueno pues una loción que nutre aceite de almendras dulces y centella asiática 2 repara urea 10% y despantenol vale siguiente calmante cal omega 369 y niacinamida y la hidratante vale aloe vera y ácido hialurónico ésta ya las podéis encontrar en tienda bueno pues qué más pues la revista ya se acabó así que nada pues esperando muchas cositas y bueno sobre todo esta colección claro que sí bueno pues después de todo esto que tengo por aquí que más encontré en mi mercadona que de uno ya subí un short pues otra colonia flor de mayo aquí la tenéis ya tuvimos una anterior que era un tono rosa oscura así agranatado en el invierno y ahora bueno pues charming journey flor de mayo vale a ver qué tal como siempre de primeras huele un poquito a alcohol es algo dulce vale la noto algo dulce pero bueno ya sabéis que la flor de mayo y bueno el formato está muy bien parece una magdalena un cupcake vale y bueno no sé cuánto me valió luego si eso es dejar el precio pero creo que estas horas están por un euro setenta o dos euros veinte algo así ahora en este momento no me doy cuenta pero luego os dejo los precios la verdad que está genial lo bueno que tiene bueno pues que es baratita lo puedes llevar en el bolso si el olor te cansa te aburre pues se acaba rápido porque trae cuando trae 50 mililitros y los inconvenientes pues bueno por el precio que tiene no podemos pensar que nos dura todo el día vale nos dura unas horitas pero bueno que tampoco está mal y si la llevamos en el bolso y se nos va el olor pues que hacemos sacamos del bolso y ya estaba ya volvemos a ver y si no nos gusta o nos cansa el olor pues se acaba rápido que son 50 mililitros vale bueno pues esta es una de las novedades que encontré en mi mercadona y otra de las novedades que me pareció una cucada super cookie super de todo que es pues este kit de esponjitas de rostro se puede usar en seco y en mojado hay que limpiarlas ligeramente con agua y jabón dado bueno pues qué es eso pues que es pues un set de esponjitas de maquillaje vale lo vamos a abrir ahora me pareció súper bonito cuando lo vi allí en mi mercadona estás puesto al lado del de los neceseres de los últimos neceseres que vienen con aunque con brochitas pues allí estaban y la verdad me encantó también luego os pongo el precio porque así ahora no me doy cuenta me está costando abrirlo que raro va 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 ahí va va allí está y bueno pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver pues así viene uy qué colocada bueno la esponjita vale ay hoy que suavita y que linda la cara del gatito bueno pues está me imagino que será pues son dos esponjitas y ahora está el pececito todo bueno el pececito la espina bueno es así que tiene formita aquí vale pues ésta nos vendría muy bien pues para el contorno o para el corrector vale o para sellar el párpado porque es pequeñita y está pues bueno pues para para el resto vale para para usar de maquillaje para el maquillaje vale bueno pues también son las dos uy súper suavitas me imagino que al mojarlas pues crecerán un poquito evidentemente con todas las como todas las esponjitas de maquillaje de todas formas está así con la forma en piquito también nos valdría igualmente para el corrector pero bueno la verdad que esta es una monada y luego bueno pues que nos trae el envase vamos a ver es pues un bidón de la basura está bien y también se ve súper blandito mirar ese de silicona vale y la tapita si os fijáis transpira bueno pues porque pues evidentemente me imagino que tendrá su explicación al lavarlas vale pues me imagino que al ampliar igual de primeras no vendrán pero si no pues me imagino que para que si están algo húmedas pues que por aquí pueda entrar les el aire transpirar y secar vale bueno pues la verdad que es que me ha encantado yo creo que hasta las peques de la casa les gustaría vale ya que a veces se ponen a pintar ellas solas mi caso no el que tengo un niño y no o no le va peles de fútbol y bueno pues la verdad es que me ha encantado me pareció súper cuqui el detallito la verdad que sí que se me cae me pareció súper mono la verdad las dos esponjitas vamos a ponerla bien así y está aquí con su cubito vale para guardarlas la verdad que me encanta creo que es la primera vez que veo una cosa así súper elaborada la verdad y me pareció muy bonita bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la verdad la revista viene calentita calentita y no me digáis que cucada que cucada este sed de esponjitas de maquillaje pues nada familia con este sed de esponjitas y con la revista yo me despido muchas gracias por estar ahí muchas gracias por acompañarme muchas gracias por la paciencia cuando a veces pues sí si hemos intento subir los vídeos sobre todo los del líder o así teneros al día aquí bueno pues yo creo que la verdad que esto sí que es nuevo nuevo fui al mercadona que ya me encontré algo mejor el lunes y lo compré el lunes pero no me apetece no me apeteció grabar hasta hoy que hoy también pasé por allí porque pensé que ya estarían las paletas porque me traje el lunes la revista pero no ni siquiera tuve tiempo ni ni de leer cuando salían pero nada eso que muchas gracias por estar ahí muchas gracias por acompañarme que vamos creciendo que ya hemos pasado de los 4 mil familiares en mi canal y estoy súper 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 contenta muchísimas gracias a todos vale a los que estáis ahí desde el primer día a los que vais llegando y a los que pasáis y aunque no os suscribáis os guste mi vídeo pero bueno darle 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 al like suscribiros es gratis y no cobro nada no os cobro nada es totalmente gratis pues nada lo dicho yo ya me despido que ya me lío hasta otro vídeo otra comprita y muchos que pues claro que sí muchos besitos vale venga chao chao así Gracias por ver el video.